¿Qué es el estilo de Pachuca? A Pablo, no es de tenerle paciencia, como siempre he dicho, antes de que llegara Pablo como técnico, nosotros vimos su perfil, lo analizamos, lo estudiamos, vimos todo lo que le presenta. Yo lo tengo día a día, yo lo veo los entrenamientos, yo lo veo la relación que tiene el vestidor con los jugadores y hace su trabajo espectacular. Así es el fútbol, cuando crees que lo tienes todo calculado, estructurado y medido, no se da, es lo bonito del fútbol, es lo bonito de nuestra liga. De nuestra liga, del lugar 12 al lugar 1, cualquiera te pelea y cualquiera te puede ser campeón. Es lo atractivo de esta liga, a diferencia de las ligas de Europa, español hay 2, 3, ahora se ha sumado mucho con el equipo de Madrid. La francesa, pues ahora como recibe, se la va a llevar en la calle. La alemana también, entre los últimos 15, han ganado 2. La inglesa tiene un poquito más de competencia, pero hay 5, 6 equipos que pueden ser campeones. Entonces, acá hay 10 equipos, 12 equipos que pueden ser campeones. Entonces, es lo bonito y nosotros estamos muy contentos con Pablo y tiene todo nuestro apoyo y el equipo está jugando bien. Vimos un gran partido el domingo contra el campeón. Un detalle ahí, nos gustó el gol del empate, pero lo estoy seguro. Vamos a cerrar fuerte y, como les digo, esperemos hacer un buen clásico Roshans en la albidilla y poder estar peleando la final. Que todo el mundo queremos ser campeones acá en México y en cualquier parte del mundo. Estoy seguro que nadie empieza un torneo pensando en no querer ser campeón. A lo mejor algunos serán sueños muy grandes y a lo mejor algunos serán sueños más alcanzables, pero todos queremos ser campeón. Gracias.